Encontré una paz Que divino amor Encontré el agua Que lavó mi sed Y ahora ya no puedo Señor Yo viví sin miel Y ahora ya no puedo Yo mirar atrás El pecado triste mi Dios Ya yo lo olvidé El pecado triste mi Dios Ya yo lo olvidé Ya yo olvidé Ese día que Él cambió mi vida Y me transformó Él llenó mi alma De felicidad Y ahora ya no puedo Mi Dios Yo vivir sin Él Y ahora ya no puedo Yo vivir sin Él Él llenó mi vida Él Giuseinas Él llenó mi vida Y ahora ya no puedo Cómo pingüel Díg例 Это Él llenó Él llenó Él llenó Él sunde Él llenó Gracias. Gracias.